Soy el amor del corazón, del corazón, del corazón Soy el amor, soy el amor del corazón, del corazón Siento el amor, siento el amor del corazón, del corazón Mi corazón, mi corazón, mi corazón está aquí cantando Mi corazón, mi corazón está aquí cantando, está aquí cantando Soy el amor, soy el amor del corazón, del corazón Siento el amor, siento el amor en el corazón, en mi corazón Siento el amor, siento el amor en mi corazón, en mi corazón Este es mi amor, este es mi amor, tan sincero, tan sincero, tan sincero Este es mi amor, este es mi amor, tan sincero, tan sincero Esta es la luz, esta es la luz del corazón, del corazón. Esta es la luz, esta es la luz del corazón, del corazón. Este es la luz, este es la luz del corazón, del corazón